Música Del 23 al 26 de abril se desarrolla en el recinto ferial Pavexpo la 14ª edición de la Feria Internacional de la Construcción con Rusia como país invitado de honor. Más de 129 empresas de Cuba y otras naciones tienen la posibilidad de fortalecer los vínculos económicos y crear nuevas alianzas. Del 23 al 26 de abril en el recinto ferial Pavexpo, 14ª Feria Internacional de la Construcción, un espacio ideal para el intercambio entre expositores de diferentes latitudes. Con la presencia del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, Viceprimer Ministro de la República, el Ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña y otros directivos del sector en Cuba, inició el evento que promueve la ampliación de oportunidades comerciales y de negocios para las diversas ramas constructivas en la nación. Rusia como país invitado de honor inauguró su stand con la presencia del embajador de esta nación en Cuba, Víctor Coroneli, el presidente de la Asociación Nacional de Constructores Rusos, Anton Glushkov, y varios empresarios de este sector en el país euroasiático. En la cita participan expositores cubanos y extranjeros que durante varias jornadas presentan su cartera de productos y servicios. Es una de las ferias temáticas más grandes que se hace aquí en el recinto de Pavespo. Tiene como objetivo acceder al intercambio y negociaciones con inversionistas, con empresarios del sector de la construcción del mundo, en sistemas constructivos, materiales, tecnologías, útiles y herramientas, equipos de la construcción. Esta es una feria donde debemos identificar posibles socios para los negocios del sector de la construcción y es una feria además donde exponer los materiales del sector de la construcción que pueden ser rubros exportables, sobre todo el mármol, cemento, algunos otros productos que los pueden ver están en los estanes nuestros. Aquí el sector está representado por los tres grandes grupos empresariales que atiende el ministro de la construcción, el grupo empresarial de diseño e ingeniería, el grupo empresarial de construcción y montaje y el grupo empresarial de la industria de materiales de la construcción, que representan el grueso de las empresas del sector de la construcción. Pero también está otro sector, está la oficina del historiador, está la unión de construcciones militares, hay 14 pequeñas y medianas empresas representadas aquí en las ferias, hay 13 países. Los países que tradicionalmente más empresarios vienen a este tipo de ferias son España y Italia, que están alrededor entre 13 y 17 países. Tenemos de Puerto Rico, de Venezuela, de Países Bajos, de Alemania. Representantes de empresas estatales, nuevos actores económicos del sector privado y delegaciones extranjeras amplían horizontes comerciales en ámbitos como las tecnologías constructivas, instalaciones, diseños y proyectos, además de materiales de la construcción, equipos industriales y de transporte, entre otros. La participación de GECON como un conglomerado de empresas de materiales de la construcción dedicada a la producción de materiales y servicios asociados a la producción de materiales de la construcción. El objetivo fundamental de esta feria consiste en promover los proyectos de negocio que se encuentran publicados en la cartera de oportunidades para fomentar la inversión extranjera. Tenemos también previsto la promoción de los fondos exportables con vista, por supuesto, a la exportación al mercado exterior, así como la promoción de los productos que optan al premio de la calidad. Una de las expectativas que tenemos es convertirnos en una MIPIME comercializadora. Este tipo de productos que estamos hoy trayendo aquí a colación son productos novedosos, vinculándolos ya a la parte artística, porque yo soy artista de la plástica, graduado en una academia. Y entonces esto es un negocio familiar, por eso el nombre de Arte Salas, vinculando la parte artística de mi carrera como tal. Y el Salas del apellido familiar, porque es un negocio que llevamos desde hace mucho tiempo. A través del mármol estamos logrando crear una serie de enchapes, enchapes novedosos, donde podemos ver ahí la mano de un creador, la mano de un artista. Somos una empresa, como ven acá, radicada en Cuba hace 30 años de experiencia. La principal empresa es la P-Box. De momento, acá en la feria estamos exponiendo sobre todo, de todos los productos que estamos exponiendo, además de que están todos los distribuidores, todos los fabricantes están presentes acá y hay una representación de cada uno de ellos. Estamos trabajando con los morteros. Son áridos, los morteros están hechos a base de cal. Acá tenemos todas las muestras de lo que se ha hecho. Son para interiores, tanto para exteriores también. Construcciones por un futuro mejor, resilientes, sostenibles y eficientes. Nuestra empresa Wicker se encarga de instalar diferentes sistemas constructivos en México. Nosotros en esta feria traemos la oportunidad de comercializar nuestros productos, tanto de cerámica, madera plástica, concretos estampados, láminas y algunos elementos decorativos, al igual que barnices, de las diferentes marcas que manejamos, como son UltraWood, Tecnopiso, Mapla, que son marcas mexicanas totalmente, y nos encargamos de instalarlas en México y traemos la posibilidad de comercializarlas en la isla. Nosotros llevamos ya bastantes años trabajando en Cuba, llevamos desde el año 92. Creo que la primera vez que participamos en FECONS fue en el año 97, llevamos ya muchos años. Nosotros somos una empresa mayorista, llevamos implantados en España, somos tercera generación, llevamos desde el año 27, nos dedicamos a la comercialización de productos de saneamiento, grifería, material de empotramiento, climatización, cerámica, incluso mueble de hogar. Trabajamos tanto el cliente profesional, cliente constructor, el cliente particular. O sea, digamos que abarcamos toda tipología de clientes, desde el reformista pequeño, al reformista grande, al constructor grande, esa es nuestra tipología de negocio, de cliente y de producto. Soy Carlos Martín, tercera generación de la empresa Pintura del Montó de España, y somos una empresa fundada en el año 61, y llevamos presentes en el mercado cubano desde el año 90, cuando iniciaron mi papá y mi abuelo a hacer viajes para examinar el mercado y encontrar clientes para una posible venta dentro del mercado cubano. Nosotros ya, presencia comercial como sucursal en el país, tenemos presencia desde el año 2002, hace ya más de 20 años, que empezamos con la presencia como tal ya como sucursal. Y bueno, a lo largo de estos más de 20 años, hemos tenido proyectos de colaboración muy interesantes con las más disímiles empresas del país, del sector estatal. Ahora, con la actualización del modelo económico nuestro, estamos también intentando aprovechar las oportunidades que se nos han ofrecido para empezar estas colaboraciones, pero ya con el sector privado, que es un sector emergente de alguna manera, un sector nuevo, son emprendedores, pero que tienen una posición muy interesante y que queremos buscar la manera también poder colaborar con ellos. Con la premisa de construcciones por un futuro mejor, resilientes, sostenibles y eficientes, por estos días de la edición 14 de la Feria Internacional de la Construcción, se fomentan espacios de intercambio teniendo como centro la ciencia, la innovación, la inversión extranjera y el comercio exterior en el sector constructivo de nuestro país. Fue un reporte de Inés Castro Machado para Ideas Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias!